Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Estamos en la serie Enredados. El tema del día de hoy es, un análisis sería bueno. Hemos tomado como cita bíblica de base el libro de los Salmos 19-12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué un análisis? Bueno, la Biblia una y otra vez nos llama a hacerlo. Tal vez te parece una palabra muy sofisticada o muy difícil de entender, pero es algo tan sencillo como entrar en una comunión con el Espíritu de Dios y que Él te vaya revelando todo aquello que tienes que cambiar y aquellos pasos que tienes que dar hacia adelante. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Si nosotros no enfrentamos nuestros propios fantasmas, nadie lo va a hacer por nosotros. Lo que la gente puede hacer cuando se dé cuenta de las cosas que tienes escondidas más bien es criticarte y desacreditarte delante de los demás. Pero por eso tienes al Espíritu de Dios y por eso Dios te ha rodeado de personas para que te apoyes en ellos y puedas confiar aquellas cosas que solamente están en tus raíces. Hablando de las cosas que les mencionaba la semana pasada, también nos tocó la experiencia de otro árbol, un árbol que no daba fruto. Y entonces un día mi esposa me dijo, creo que hay demasiada maleza debajo de ese árbol y tenemos que cambiar eso. Empezamos a limpiar el terreno, pero también empezamos a abonar a las orillas del tronco. Esto produjo que sus raíces empezaran a fortalecer y pues un árbol que tenía años de no dar fruto últimamente nos ha estado dando frutos y hemos estado disfrutando de lo que nos está dando. Es que querido hermano, si tú no entras en un análisis para que el Espíritu Santo te revele todo lo que Él quiere cambiar en ti y cómo Él puede potenciarte si le permites a Él entrar en oculto, en lo que nadie ve, en lo que solamente tú y Dios saben, entonces empezarás a vivir una vida mejor. La Biblia nos menciona que cuando buscamos el consejo adquirimos sabiduría. No es que le cuentes a cualquier persona, pero sí guíate por Dios para encontrar a alguien que sea usado por Dios para ir hasta lo más profundo y que te pueda ayudar en tu análisis para seguir creciendo y seguir prosperando. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com